Hasta la Prefectura Cachapoal de Carabineros de Chile llegó el Intendente Regional Pablo Silva Amaya para conocer las cifras constatadas por la Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros de la Sexta Zona. Este es un acuerdo muy importante porque se analizan los delitos por cada una de las comisarías, en el cual además de analizarlos se hacen compromisos con relación a cómo superar todos estos eventos. Hay una muy buena coordinación de parte de Carabineros, en donde nos informamos, básicamente fue de información y transparentar con las autoridades comunales y regionales de la gran labor que está haciendo Carabineros. En la instancia donde también participó la gobernadora de la provincia de Cachapoal, Miren Chubeitia, el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, y representantes de la Fiscalía Regional y Seguridad Pública, Carabineros expuso el registro de delitos violentos y contra la propiedad privada acontecidos en la región. El PASIP, como usted muy bien lo menciona, tiene por finalidad consignar los delitos de mayores con atención social separados en delitos violentos y delitos contra la propiedad, pero con una mirada, y no ahora, que le ofrece tres observaciones de la semana, comparativamente año 2015, año 2016, los últimos 28 días y finalmente el total de año a la fecha, en este mismo periodo, siempre comparativo con el año anterior. A la fecha, la Plataforma de Análisis Criminal Integrado de Carabineros registra una disminución en el total de delitos en la región de O'Higgins, de un 3%, con 371 casos menos que en 2015. Además, se registraron 365 detenidos menos que el año anterior, lo que significa que la cifra bajó un 9% respecto del año pasado. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.